Hoy no más, topa, 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 de la sierra El beso fue eso y nada más, la ilusión fue la ilusión Con tu adiós me hará llorar Llegaste, entraste a mi corazón, pero eso no te gustó Quieres ser solo una amiga Me contaste de él, yo te conté de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan Ni los dijeron que necesito y no hay chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí como un tatuaje Me contaste de él, yo te conté de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan Ni los dijeron que necesito y no hay chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí como un tatuaje No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan Ni los dijeron que necesito y no hay chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí como un tatuaje No sé si entiendas este lenguaje